Busca dentro de tu corazón No lo veas todo en blanco y negro Si me fuera puedes demostrar mi amor Dar mi amor Estoy atrapado en recuerdos de ti Te quedarás junto a mí Tal vez no seamos idóneos los dos Pero yo quiero un adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!